Música Estamos rodeados de personas que se cuidan, que respetan su cuerpo y que probablemente siguen una dieta muy saludable. Ya sabes, una dieta variada y baja en grasas, sobre todo baja en grasas saturadas. Porque como seguramente sabes, las grasas saturadas son el gran enemigo. Pueden literalmente obstruir tus arterias. Y si abusas de ellas, puedes iniciar un proceso que desencadene todo tipo de enfermedades y de problemas cardiovasculares. Bueno, si te lo has creído es que te has escapado de 1984. Bienvenido al siglo XXI. Ahora mismo sabemos a ciencia cierta que el problema no son las grasas. Lo importante es diferenciar entre grasas saludables y grasas perniciosas. Pero si tú todavía crees que las grasas saturadas son peligrosas, no estás solo. A ver Mario, vayamos por partes. Lo primero es que el colesterol en sangre es el único factor necesario para la aparición de aterosclerosis. De esta forma, si queremos prevenir la aterosclerosis, debemos de examinar los niveles de colesterol de forma aislada. La aterosclerosis es una enfermedad en la que se deposita placa dentro de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno al corazón y otras partes del cuerpo. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Lo ideal sería tener unos niveles de colesterol total entre 90 y 140 miligramos por decilitro. Es en estos niveles donde es imposible que aparezca la aterosclerosis. Cuando nos encontramos en estos niveles, no existe evidencia científica que demuestre que factores como fumar cigarrillos, diabetes, hipertensión, obesidad o en actividad causen placas en las arterias. Todo esto empezó con Ansel Key, que es el padre de lo que se conoce como la hipótesis lipídica. Es la teoría según la cual, cuando comes grasas saturadas, aumenta tu colesterol en sangre. Y cuando aumenta tu colesterol en sangre, aumenta también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Estas conclusiones, esta hipótesis, nunca fue confirmada por un solo estudio. Y durante los siguientes 40 años, aparecieron tantos estudios favoreciendo esta hipótesis como estudios en contra. Pero adivina qué. Los estudios que defendían la hipótesis lipídica se citaban 6 veces más. La realidad es bien distinta. No existe ni un solo estudio que no haya sido financiado por la industria animal que no demuestre que el consumo de grasas saturadas y colesterol dietético aumenta el colesterol en sangre. Es más, incluso los estudios financiados por la industria animal no han conseguido demostrar que el consumo de grasas saturadas y colesterol dietético no incrementa el colesterol en sangre. Lo único que han conseguido demostrar es que este aumento no es estadísticamente significativo. Gracias a numerosos estudios y metaanálisis, sabemos que el consumo de colesterol dietético incrementa el colesterol en sangre. No obstante, el colesterol dietético no es la única grasa que incrementa el colesterol en sangre, puesto que el consumo de grasas saturadas juega un papel fundamental en este sentido. Gracias a un metaanálisis de 1997, sabemos que si disminuimos el consumo de colesterol dietético y de grasas saturadas en un 60%, disminuiremos nuestro colesterol en sangre entre un 10 y un 15%. Tú piensa que a raíz de esta hipótesis, el tratamiento oficial cuando alguien tenía el colesterol alto y iba al médico le decían, vale, lleva una dieta baja en grasa saturada y si el colesterol era muy alto se le empezaba a recetar estatinas. Bueno, esto de hecho todavía se ha. Pues adivina qué, la industria de las estatinas, que están diseñadas, son fármacos para reducir el colesterol en sangre, mueve nada menos que 29.000 millones de dólares. En efecto, a la industria farmacéutica le va a interesar que la gente siga teniendo el mismo estilo de vida que hasta ahora, que siga teniendo los niveles de colesterol en sangre por las nubes, que siga teniendo los mismos problemas cardiovasculares, para de esta forma poder vender sus estatinas y forrarse a costa de la vida y la salud de la gente. Y la realidad es que tu cerebro está formado por un 60% de grasa. Las grasas saturadas y el colesterol juegan un papel fundamental en tu salud. De nuevo, Mario no tiene ni idea de lo que habla. No existe evidencia científica de rigor que demuestre que el ser humano necesita consumir grasas saturadas o colesterol para mejorar la función cerebral. Sin embargo, aunque desconocemos los mecanismos de actuación, la evidencia científica apunta a que las dietas basadas en plantas pueden mejorar la función cerebral y las habilidades cognitivas a nivel neuronal. Con esta hipótesis lipídica ocurre ese fallo tan típico de tomar como causalidad lo que simplemente es una correlación. Hay dos tipos de partículas. Está por un lado el HDL y el LDL. Ahora al HDL ya se le conoce como colesterol bueno. Pero es que resulta que el LDL tampoco es necesariamente malo. De hecho, el papel del HDL es retirar el colesterol cuando este ya no hace falta. Retirarlo de los lugares donde ya no hace falta. En cambio, el papel del LDL es reparar. Por eso, necesariamente tener el colesterol alto, incluso el LDL, no es malo. Ole los cojones morenos de Mario Luna, que los tiene así de grandes. La realidad es que el único factor de riesgo crítico para la acumulación de placa aterosclerótica es el colesterol y más específicamente el colesterol LDL. De hecho, el colesterol LDL es conocido como el colesterol malo, puesto que es el vehículo por el cual el colesterol se deposita en nuestras arterias. Otra vez, lo que dice Mario Luna es completamente falso y va en contra del consenso a nivel científico. Cuando tenemos nuestro nivel de colesterol total por encima de 140 mg por decilitro, estamos en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el nivel saludable para nuestro colesterol LDL es entre 50 y 70 mg por decilitro. Cuando nos encontramos en estos niveles, es imposible que desarrollemos aterosclerosis. Es más, existe una relación lineal directa entre los niveles de colesterol LDL y la progresión de la aterosclerosis. Es a partir de 75 mg por decilitro donde empieza a formarse la aterosclerosis. De hecho, no hay ni un solo estudio que corrobore la hipótesis lipídica. Y cuando empiezas a ver, a analizar, a profundizar en esos estudios de los cuales te hablaré, lo que te das cuenta es de que es casi un chiste. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen serios problemas a la hora de interpretar los datos. Por ejemplo, en uno de los estudios que recuerdo, no se tiene en cuenta que el grupo de personas que tienen un colesterol más alto es también un grupo de personas donde hay el doble de fumadores. Pues este tipo de fallos son muy típicos en los estudios que defienden la hipótesis lipídica. ¿Qué pasa, Mario? ¿No te suena el Epic Study de Oxford? ¿No te suena el 7-Day Adventist Study? En este estudio publicado en 1984, que utilizó a más de 27.000 personas, la mortalidad por todas las causas posibles mostró una asociación negativa significativa con el consumo de vegetales y una asociación positiva significativa con el consumo de huevos y carne. Todas las asociaciones observadas se ajustaron por edad, sexo, consumo de tabaco, antecedentes de enfermedades crónicas y edad. Y mira tú por dónde, en 2013 se publicó la segunda parte de este estudio de cohorte que utilizó a más de 73.000 personas. En el 7-Day Adventist Study, los veganos, los lacto-hobo-vegetarianos y los pesco-vegetarianos tuvieron tasas de mortalidad significativamente más bajas en comparación con los no-vegetarianos, siendo el grupo de los veganos el que menor tasa de mortalidad tuvo de todos. ¿Y qué pasa? ¿Tampoco conoces el estudio de China? ¿El mayor estudio de nutrición de la historia que relaciona nutrición con salud? Este estudio determinó que la cantidad óptima de productos animales en nuestra dieta es cero. En uno de los estudios que recuerdo no se tiene en cuenta que el grupo de personas que tienen un colesterol más alto es también un grupo de personas donde hay el doble de fumadores. Como hemos visto anteriormente, cuando nos encontramos entre 90 y 140 miligramos por decilitro, no hay evidencia científica que demuestre que factores como fumar cigarrillos, diabetes, hipertensión, obesidad o inactividad causen placas en las arterias. ¿Qué grasas son saludables y cuáles no? Lo que te he dicho antes, presta atención a su procedencia y a cómo han sido producidas. En el caso de la grasa animal, como la mantequilla, el tocino, la manteca, te interesa que provenga de animales sanos, que hayan estado libres, que se hayan movido, que hayan hecho ejercicio, que no hayan recibido dosis altas de antibióticos, que se han alimentado bien con lo que tienen que comer. Si hablamos de rumiantes, pues que sean de pasto. Eso es lo ideal. Como veis, no tenéis que preocuparos de nada. Podéis comer cuanta grasa animal queráis. Eso sí, que sea de un animal sano. El estudio más grande en el momento de su publicación sobre dieta y salud, copatrocinado por los Institutos Nacionales de Salud y la Asociación Americana de Personas Jubiladas, siguió a aproximadamente 545 mil personas de 50 a 71 años en el transcurso de una década y fue el primero en separar el papel de las grasas procedentes de fuentes vegetales como las que se encuentran en nueces, semillas, aguacates y aceites de oliva y vegetales en comparación con las grasas procedentes de fuentes animales, incluidas carnes, productos lácteos y huevos. El consumo de grasas de origen animal se asoció significativamente con el riesgo de cáncer de páncreas, pero no se encontró correlación con el consumo de grasas vegetales. ¿Significa esto que los aceites de origen vegetal son adecuados para mantener una dieta saludable y que solo debemos evitar las grasas de origen animal? Como apunta el Dr. Michael Greger, hemos sabido durante casi dos décadas que el consumo de una sola comida rápida, como una salchicha y un huevo, puede endurecer nuestras arterias en cuestión de horas, reduciendo a la mitad su capacidad para relajarse normalmente. Y justo cuando este estado inflamatorio comienza a calmarse 5 o 6 horas después, nuevamente procedemos a atacar nuestras arterias con otra carga de alimentos dañinos, dejando a muchos atrapados en una zona peligrosa de inflamación crónica de bajo grado. De hecho, las comidas poco saludables no solo causan daños internos décadas después, sino a las pocas horas de consumo. La parálisis relativa de nuestras arterias durante horas después de comer comida rápida también puede ocurrir después de consumir aceite de oliva. La ciencia ha demostrado que en tanto el aceite de oliva como otros aceites tienen resultados perjudiciales para la función endotelial. Una disminución significativa y constante en la función endotelial 3 horas después de cada comida, independientemente del tipo de aceite o si el aceite era fresco o frito. El aceite de oliva podría ser mejor que los aceites ricos en omega 6 o las grasas saturadas, pero aún así podría tener efectos adversos. Por ejemplo, las grasas saturadas son las más indicadas para cocinar porque son muy estables con el calor y no se degrada. Pero tienes que tener otras cosas en cuenta. En el caso del aceite de coco te interesa que sea virgen extra y a ser posible ecológico. Parece que aquí te medio equivocaste. Debiste leer algo medianamente sensato. El consumo de comida orgánica puede reducir el riesgo de alergias, sobrepeso y obesidad. No obstante, es cierto que los consumidores de comida orgánica suelen tener un estilo de vida más saludable, por lo que de momento esto es una correlación y no una causalidad. Por otro lado, es verdad que ciertos estudios epidemiológicos han reportado efectos secundarios relacionados con ciertos pesticidas en el desarrollo cognitivo de niños. Por último, las diferencias entre la composición de nutrientes, de alimentos orgánicos y alimentos convencionales es insignificante. Es mucho mejor cocinar con grasas saturadas, pero te interesa que esas grasas sean de animal sano. Piensa en los huevos también. Los huevos tienen muchas grasas saturadas. Un huevo de animal ecológico va a ser mucho mejor que un huevo de gallina que está comiendo piensos. El consumo de huevos, vengan de la gallina que vengan, incrementa nuestro control en sangre. Con ello, nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los únicos estudios que han tratado de probar que el consumo de huevos no incrementa el control en sangre han sido financiados por la industria del huevo. Y digo tratado, porque ni siquiera lo han conseguido. Uno de los estudios más conocidos, que más escandalizó a la comunidad científica que trató de probar que el consumo de huevos no incrementa el control en sangre fue el meta-análisis de 2013 de Griffin y Lichtenstel. Este meta-análisis concluyó que las concentraciones de los lípidos en sangre eran pequeñas y estaban limitadas a subgrupos de la población. El planteamiento de este meta-análisis fue un auténtico escándalo en la comunidad científica, puesto que decidió incluir tan solo estudios a partir de 2003. Y no podría pensar que esto fue para incluir la información más moderna posible, pero nada más lejos de la realidad. El motivo por el que este meta-análisis decidió incluir tan solo estudios publicados a partir de 2003 fue porque a partir de este año la mayor parte de los estudios fueron financiados por la industria del huevo. 10 de los 12 estudios utilizados fueron financiados por la industria del huevo. No obstante, cuando analizamos los estudios utilizados en este meta-análisis podemos ver que en 9 de los 12 estudios utilizados el costerol dietético aumentó el costerol total en sangre de los pacientes y en 10 de los 12 estudios el costerol dietético aumentó el costerol LDL en sangre de los pacientes. Gracias a un meta-análisis innovador de 1992 sabemos que cuanto más alto es nuestro nivel base de costerol dietético menor será el impacto que tenga en nuestro colesterol en sangre añadir más colesterol dietético a nuestra dieta. La forma en que la industria del huevo manipula el planteamiento de los estudios es muy simple. Utiliza a grupos pequeños de gente que antes de comenzar el estudio estaban consumiendo una gran cantidad de colesterol dietético para de esta forma no obtener resultados estadísticamente significativos. Porque como hemos visto cuanto más alto es nuestro consumo medio de colesterol dietético antes de comenzar un estudio menor será el impacto que tenga nuestro colesterol en sangre consumir más colesterol dietético. El omega 3 es el que tienen sobre todo los pescados, las algas las cosas que encontramos en el mar el pescado que no esté sobrecocinado que esté poco hecho es muy saludable. Llegados a este punto puede que hayas oído a algunos expertos de la comunidad paleo decirte que en las sociedades modernas existe un desequilibrio en el ratio de omega 6 y de omega 3 y cuando debería ser de 1 a 1 ha pasado a ser de 20 a 1 y que esa es la principal o una de las mayores causas de enfermedades en las sociedades modernas. Pues bien, yo he oído a otros expertos que no tienen esto tan claro y personalmente yo también tengo mis dudas porque no me sorprendería que en esos estudios cuando se habla de omega 6 no se tenga en cuenta si hablamos de estos omega 6 o de estos omega 6. Por eso yo no me obsesionaría con que el ratio de omega 6 y omega 3 sea de 1 a 1 me centraría sobre todo en la fuente en la calidad me aseguraría que los omega 3 son de estos y que los omega 6 son de estos. Ay Mario ibas bien pero lo has tenido que liar de nuevo en efecto el ratio saludable de omega 6 a omega 3 es 1 a 1 pero el ratio de la sociedad actual se encuentra entre 15 a 1 y 16,7 a 1 una proporción más baja de ácidos grasos omega 6 a omega 3 es más deseable para reducir el riesgo de las enfermedades crónicas más comunes en países occidentales y países en desarrollo que puedas estar de acuerdo en que hay que reducir nuestro ratio de omega 6 a omega 3 es una cosa pero que me digas que para incrementar nuestro consumo de grasas omega 3 tenemos que consumir más pescado y más huevos tiene huevos los tuyos así de grandes una revisión sistemática y un metanálisis publicado en el Journal of the American Medical Association analizó todos los mejores ensayos clínicos aleatorios que evaluaron los efectos de las grasas omega 3 en la esperanza de vida muerte cardíaca muerte súbita ataque cardíaco y accidente cerebrovascular estos incluyeron estudios no solo sobre los suplementos de aceite de pescado sino también sobre los efectos de aconsejar a las personas que coman más pescado graso en general los investigadores no encontraron ningún beneficio protector para la mortalidad general la mortalidad por enfermedad cardíaca la muerte súbita cardíaca el ataque cardíaco o el accidente cerebrovascular el aceite de pescado incluso el aceite de pescado purificado está contaminado con PCBs y otros contaminantes la concentración de contaminantes similares a las dioxinas en el aceite de pescado es tan alta que cuando se toman según las indicaciones los aceites del salmón arenque y atún pueden hacer que la ingesta diaria total de una persona promedio exceda el límite tolerable de toxicidad esto puede ayudar a explicar los estudios que encontraron efectos adversos del consumo de pescado sobre la función cognitiva en adultos y niños si quieres disminuir tu ratio de omega 6 a omega 3 debes utilizar fuentes de omega 3 sanas como las semillas de lino y las nueces por otro lado no todos los suplementos de omega 3 son malos puedes utilizar un suplemento de omega 3 basado en algas el equivalente a comer media nuez por día pareció reducir a la mitad el riesgo de morir por una enfermedad inflamatoria mientras que el pescado no tiene un papel protector esa puede ser la razón por la cual los que comen alimentos vegetarianos tienen niveles más bajos de inflamación y riesgo de enfermedades crónicas recuerda mucho cuidadito cuando salgas a comer fuera cuando compres productos procesados porque van a usar esto y esto prácticamente en todo en la bollería en los chips las patatas fritas incluso en el pan muchísimas bebidas va a estar en todas partes muy bien por fin has aplicado el sentido común solo por eso me voy a suscribir a tu canal pero hoy no mañana nos vemos en el próximo video